Ana Bárbara reacciona a acusaciones de violencia contra José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa se ha visto envuelto en controversia luego de ser acusado de violencia en contra de Alicia Machado. Entre los dimes y diretes, algunas esparejas del cantautor han abierto su corazón para revelar cómo fueron sus noviazgos y si en algún momento fueron víctimas de agresión. Entre ellas Ana Bárbara. Fue en una reciente entrevista en donde la cantante reaccionó a las contundentes declaraciones de Alicia Machado en contra de José Manuel Figueroa. De esta manera, Ana Bárbara demostró su apoyo a la Miss Universo 1996 y reconoció su valentía. Al ser cuestionada sobre si vivió una situación similar cuando era novia de José Manuel Figueroa, su respuesta dejó a todos sorprendidos. Aunque Ana Bárbara no afirmó haber sufrido violencia cuando tenía una relación con su colega, dejó entrever que si sufrió cuando estuvieron juntos, creo en las leyes del universo. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!